A pesar de la parálisis que le impide la movilidad en gran parte de su cuerpo, Julián Jael Carrillo Villagrán desea ser portero de la Selección Mexicana. Mi sueño era ser portero de la Selección Mexicana. Este lunes acudió a la escuela a iniciar su segundo grado de primaria en brazos de su madre, mientras su padre llevaba a cuestas una improvisada silla portátil. Con solo siete años, Julián ha demostrado ser un guerrero de la vida, luchando día y noche por recuperar más del 80% de movilidad. El pequeño se ha convertido en un ejemplo de fortaleza para sus padres y sus compañeros de la escuela al ver su esfuerzo diario. A los tres años, a consecuencia de un traumatismo cráneocefálico que le afectó las cuerdas cervicales, perdió la movilidad de todo su cuerpo. Él se lastimó su cuerda cervical. ¿Cuándo era bebé? Cuando tenía tres años. Y pues de ese problema, pues él no caminó. ¿Se cayó? Se quedó en estado en vegetal. Y pues gracias a Dios, con las pocas terapias que se le ha dado, pues fíjense que ahorita él ya mueve sus manos, él ya va al baño, él ya pide ir al baño, cosas que no hacía. Y pues nosotros lo tratamos como un niño normal, un niño normal. Él va a la escuela, no porque él está así, no, él es normal. Él que quepa la mente, yo se lo digo, que lo único en su mente es estudiar y decir, sí puedo. Sus padres durante cuatro años han intentado juntar la cantidad de 17 mil pesos que requieren para realizarle una resonancia magnética a Juliancito. Sin embargo, apenas pueden subsistir. Sus padres realizan diferentes oficios para llevar el sustento al hogar, entre ellos el de taxista, mientras que la madre se dedica a la venta de antojitos. Nosotros somos felices, a nosotros no nos interesa que nos regalen una casa. No, fíjense, con que mi hijo tenga ahora sí lo principal. Esa última resonancia que necesita. Es lo único que nosotros le pedimos ahora sí, si nos echan la mano, con su resonancia magnética. ¿Por qué? Porque no hemos podido lograr y la verdad que esa resonancia nos ayudaría mucho para que nos puedan ayudar más con sus terapias, porque yo veo que mi hijo va para adelante. Yo sé que tal vez mis ojos no lo vayan a ver, no sé, pero yo sé que algún día mi hijo va a volver a caminar. Va a ser el mismo Juliancito de antes. Julián vive a unos escasos metros de la playa en la calle Adolfo Ruiz Cortines sobre las 5 de mayo en Villallende. Su hogar es humilde, un cuarto pequeño con techo de plástico clavado en tablas para evitar que sea levantado por las inclemencias del tiempo. Está rodeado de un panorama desolador y carencias. Sin embargo, es un niño lleno de amor y motivación. Sus padres, dentro de sus posibilidades, han intentado darle un hogar lleno de amor y esperanza. Con imágenes de Carlos Heredia, Amairán y Abad, Imagen del Golfo.